Esta noche quiero pensar en ti, llenar mi memoria con tu recuerdo, evocar tu imagen, recordar tus besos, tus locuras que llenaron una etapa de mi vida, con ese amor nuevo lleno de sorpresas, ese amor motivante que me hizo tan feliz, tan feliz que no me arrepiento de haberte conocido, porque gracias a tu amor, las páginas de mi vida se llenaron de poesía y volví a ser una mujer en tus brazos. Me llenaste de amor, de besos e ilusiones, dejaste la huella imborrable de tu anhelo cristalizado al fundirte en mí, en esta mágica forma de entrega y en esta vida. Hubo un tiempo nuestro, un tiempo largo o corto, no lo sé, pero si lo mido en intensidad, sé que es el mejor tiempo que he tenido en mi vida. También tendremos otros tiempos, mas no olvidarás el que me diste y jamás olvidaré el que te di. En tiempos difíciles de agobiante soledad, la luz de tus recuerdos iluminará mis sombras, porque puedo jurarte a di amor en esa mirada tuya, que jamás olvidaré. Amo tu recuerdo, ahora que no estás conmigo, tanto pude amarte si hubiese habido más tiempo nuestro, y más tiempo nuestro seguiré amándote, en esta noche en la cual solo quiero pensar en ti. Amo tu recuerdo, ahora que sea 1980, eso es lo que nos hailt Cristo Si. Yucar